¿Un tipo de auditoría de algún otro órgano? Bueno, la Contraloría, se le pidió a la Contraloría también hacer... ¿Ustedes le pidieron a la Contraloría o no? Sí, claro, yo personalmente también la pedí, porque yo espero que el que... Bueno, durante el tiempo que duró el profesor Furcán, tanto la Cámara de Cuentas como la Contraloría General de la República deben hacer una auditoría. Porque lo usual es que si usted ocupa una posición pública, usted rinda cuenta de ello. ¿Y se había hecho una auditoría anterior a Furcán? Bueno, sí, han llegado algunos resultados de auditoría al ministerio que se están en proceso de análisis. Sí, usualmente dan 10 días después que llega un informe de auditoría para contestar. O sea, ¿hay una auditoría que se hizo a qué gestión? A la gestión anterior al 2020. Ah, exacto, que llegó ahora para hacer las preguntas. Exactamente, están haciendo las preguntas y el ministro, perdón, el viceministro Cordero debe responder con las áreas administrativas de ese tema. Entonces, están en curso ahora esas dos auditorías, tanto de la Cámara de Cuentas como la Contraloría. Exactamente. Yo tengo entendido que también la oficina del Ministerio de Personal, la Administración Pública, el MAC, está haciendo una evaluación completa a la presencia en físico de la gente en el ministerio. Tengo entendido que hay más gente que es ella. Eso es muy importante. Díganos. En verdad, en el Ministerio de Educación hay muchas curiosidades. Una de ellas es que a nivel de la sede central trabaja más de 7 mil personas. ¿Más de 7 mil? ¿Usted encuentra un grupeta? ¿En ese edificio? En el edificio y algunos que están alrededor. Pero está lleno. Pero entonces, hay salarios muy bonitos de hasta 240 mil pesos, 200 mil, 150 mil, son muchos salarios. Pero entonces las personas no aparecen. No aparecen. Entonces, ahí estamos tratando de localizar dónde están. Y ahí es donde pedimos en colaboración con el MAC. Tengo entendido que 40% del personal que está en la sede central no está, no aparece. Ese número es más o menos. Bueno, lo que ocurre es que el ministerio es tan grande que hay muchos espacios. Que quizás tenga escondido. Pero entonces estamos tratando de verificar qué es lo que ha pasado realmente. Pero hay una tradición que hay en el ministerio. Mira cuál es. Cada ministro que llega, nombra un grupo de personas. Cuando ese ministro se va, viene uno y nombra otro, pero deja los anteriores con el mismo salario, pero sin funciones. Entonces, ahí viene un problema de que el dinero, hay muchas personas nombradas, pero no cumpliendo con una función. Pero así se drena el presupuesto. No, no, el 4%. El 4%. Y el 8% da para el dinero. Pero, ¿cuánto dinero se ha perdido? Usted tiene la impresión, usted que es maestro y que es un académico, ¿usted tiene la impresión que aquí se ha perdido dinero? Que hemos votado arriba. No, se ha votado mucho dinero. El problema es, yo te pongo un ejemplo. En los almacenes del ministerio de educación, que son muchísimos, yo encontré, bueno, yo no encontré, yo mandé a verificar y me traen la información. Mira, ahí hay 6 mil mesas para preescolar. ¿Están ahí tiradas? No, no, no están tiradas, todas, nada más queda el hierro. Todo lo de arriba. Se dañó. Se dañó, se lo comieron la carcoma. Más de 6 mil mesas de esa en almacén dañada, habiendo en las escuelas tantas necesidades. Usted habló de 6 mil. Hay 36 mil mesas de esa de almuerzo, de esa plástica, almacenada, montanada, una arriba de otra. Y no la llevan a las escuelas ni nada. O sea, realmente. ¿36 mil mesas? 36 mil mesas. Estamos contando con otras, miren, yo llevo 6 mil actos que le iban a mandar como desecho, y estaban buenas. Buenas. 6 mil mesas que se la comieron la carcoma. ¿Carcoma? 36 mil mesas una encima de otra. ¿Qué más encontraron los almacenes? Hay de todo. Díganos, alguna curiosidad, ¿qué más usted encontró? ¿Libros? ¿Libros? ¿Cuánto había? Yo te comenté hace un rato que hay una, se hizo en el 2018 una compra, hay un millón y pico de libros. ¿Tirados? No, sin uso, porque eran del currículum viejo, y se pagaron 967 mil, 967 millones de pesos. ¿Por eso? Por eso el libro, y no se usó uno solo. Hay una tradición. Uno solo. Eso es increíble. Eso tiene que implicar una responsabilidad, ministro. Bueno, yo estoy seguro que sí, pero real y efectivamente, lo que ha, ¿cómo te digo? El ministerio necesita una reingeniería total, tanto administrativa como técnica, para procurar que de cara al futuro, ese ministerio funcione bien. Yo voy a ser, digamos, el sacrificado en el medio. Voy a hacer el esfuerzo de hacer, ¿cómo se dice? Una limpieza. Sí. Va a consumir mucho tiempo. De energía. Exactamente. Pero, lo que importa es que en el futuro, ese ministerio se concentre en su función misional, que es garantizar que la educación pública sea de calidad. El ministerio de educación tenía una especie de puerta giratoria. La gente entraba como ministro y salía como candidato. El tema de la política era, usted no busca ser candidato de nada, parece ser. Eso es lo que lo hace un hombre libre, ¿verdad? Eso es lo que lo hace un hombre libre. Pero hubo ese asunto, el tema político, no hay dudas, de que ha tenido una incidencia desde el 4%. Uno no sabía cuál era la magia. ¿Qué es lo que pasaba en esa puerta que daba ese... Bueno, lo que pasa es que el ministerio es una institución de carácter nacional. Incide en cada uno de los rincones del país. Y eso puede dar lugar a que la gente piense que el hecho de dirigir el ministerio le da un liderazgo nacional que le permite llegar a la presidencia de la república. Yo, en lo personal, estaba muy tranquilo en mi casa. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de un diálogo para ocupar ese puesto, yo mismo me sorprendí. Sí. Porque, en definitiva, yo no esperaba eso. Y como yo no esperaba eso, tampoco tengo ningún tipo de expectativa más allá de cumplir con mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es apoyar a que el presidente Abinader tenga éxito en el sector educación. Esa es mi única responsabilidad. Hablando de los políticos, usted fue visitado por una comisión de diputados que llevaban una agenda de tema y una batería de cámaras. Y usted, bueno, afortunadamente, ¿cómo que usted grabó eso? Por suerte. ¿Eh? Por suerte. Fue una suerte, ¿verdad, que usted lo grabó? ¿Usted no pensó en ese momento que iba a necesitar ese video? No. Bueno, en verdad, yo pienso que los señores diputados, de hecho, yo había recibido uno de ellos cinco días antes. Ajá. Y habló muy tranquilo. Pero cuando volvió en la segunda oportunidad con un aparataje que yo me impresioné, y yo vi que empezaron a grabar, yo le pedí que no lo hicieran. Porque en verdad en el ministerio no se estila eso. Y entonces a ti le dijeron que... ¿Cómo fue eso? Bueno, no fue muy simple, fue un diálogo de menos de tres minutos. Pero usted le dijo que usted... Que no pudieran... Que no grabaran. El señor me dijo, si no puedo grabar, pues entonces nos vamos. Y yo dije, bueno, pues muy bien. Y ahí terminó. Yo tengo entendido que le dijeron por personas como usted que los partidos pierden. Algo así. Y que una... No, lo que uno me dijo es que mi cargo era perenne. Ajá, exacto, que esos son dos años. Y yo le dije, bueno, pero está bien, el suyo también. Ajá, le digo, le quedan solo dos años. No, a mí me puede quedar un día. Yo no tengo problema con cargo, porque en realidad mi problema no es de cargo. Yo soy una persona que vivo muy tranquila. ¿Y qué esperaba? Y no necesito cargo. Y entonces, pero se fueron. Y eso, uno vio que se fueron. Pero tengo entendido que una de las personas que se quedó con usted hablando. Sí, una, una, una diputada se quedó conversando. Digo, no señor, yo no me voy a desaproveitar esta oportunidad. No, ella se quedó conmigo hablando. Y en realidad me fue una conversación muy agradable. Puesto que una diputada que tiene ideas muy positivas en relación a lo que debería ser un diputado en relación con su comunidad. En ese momento vi que se molestaron. Y en la Cámara de Diputados eso se dijo. Y se denunció que el señor ministro de Educación los había votado. Que dijo que ya manda él. Y dijeron, hablaron de una interpelación y todo eso. Bueno, usted sacó el video y como que las aguas se han apagado. ¿Los diputados le han vuelto a contactar para interpelarle o algo como eso? No, lo contrario. Ha habido una colaboración. Hay muchos diputados que han vuelto después. Yo había prometido no recibir ninguno. Ah. Pero luego muchos de ellos han ido y hemos hablado con mucho cariño. ¿A qué van los diputados allá? Ah, eso son muchas las razones. Pero usualmente el problema es de su comunidad. Muy bien. Ya, entonces eso quedó resuelto. Pero no han interpelado para que usted vaya a la Cámara de Diputados. No, no, no. Compras y Contrataciones habían tenido dificultades con el Ministerio de Educación. Tanto así que el Ministerio de Educación se presentó a los tribunales para dirimir un tema en el que se había planteado una posición. Tengo entendido que todos esos procesos que llevaban a la Dirección de Compras y Contrataciones y al Ministerio de Educación ante los tribunales, ustedes ya se han retirado. Han dicho que no les interesa eso. No, en verdad lo que pasa es que eso se refiere a los temas de los compras de los dispositivos digitales. Pero ya eso ha pasado mucho tiempo y nosotros consideramos que no era pertinente ni prudente continuar con un proceso que en realidad son dos entidades del Estado. Yo no entiendo cómo dos entidades del Estado entran en conflicto. Lo que tienen que resolver los temas de una manera... Y yo me junté con Carlos, hablamos varias veces en mi oficina y acordamos de existir de eso porque en verdad no tiene sentido. Señor Ministro, ¿cuánto dinero se gastó aquí transmitiendo por medios electrónicos y demás la docencia en la pandemia y valió la pena? Bueno, en realidad se hizo un gran esfuerzo, el gobierno hizo un gran esfuerzo para garantizar que la escuela siguiera funcionando. Y se hicieron muchos materiales que son útiles hoy y que vamos a utilizar como refuerzo en una educación, digamos, híbrida, para apoyar el desarrollo de competencias digitales en los niños. Se gastó mucho dinero, en verdad mucho dinero. ¿Qué tanto dinero? Bueno, son sumas que superan los más de 3 mil millones de pesos. El monto exacto yo no te lo puedo dar al día de hoy. Puesto que yo tengo un grupo que está analizando ese tema, porque allá hay que analizarlo todo. Por la cantidad de volumen de información que hay y la cantidad de dinero que se ha utilizado, son operaciones. El Ministerio de Educación en todas las operaciones son millones de pesos. Millones de pesos. Y eso hay que llevarlo con detenimiento, pero con sistematicidad. Hay que procurar saber todo, pero con base. No opinar por opinar. Los estudiantes nos han prometido, decía el director de Inavie, que se va a comprar uniformes para todos los estudiantes. Todavía en nuestro país, en las zonas afectadas por Fiona, por ejemplo, hay jóvenes que no alcanzan porque solo se compraba una parte. Bueno, se compraron 600 mil unidades o lo que llaman kits, en donde está la mochila, ropero, algunas cosas. Pero en realidad fue insuficiente. Yo creo que de cara al futuro hay que garantizar que a todos los niños se les compre. Porque yo no entiendo. De hecho, los directores han sido creativos. Si le llega un kit a una escuela, lo dividen entre 3 y 4. Le dan a uno una camisa, a otro un pantalón, a otro un zapato. Pero en realidad eso es injusto. Bueno, pues terminamos. Para terminar, tengo entendido incluso que se ha saltado el tema de los colores, que venía de las administraciones antes del 20. Y si hay uniformes, hay uniformes. Lo que ocurre es que había en el almacén, había muchos uniformes de diversos colores. Y bueno, me preguntaron, ¿lo podemos usar en escuelas diferentes? Usen los uniformes. Ah, porque era un lío con el calcón. Con el color, para que la región tal, un color, otro color. Utilicen el uniforme lo que importa que tengan. Exactamente, donde lo necesiten. Señor ministro, esta es la primera conversación. Esperamos que no sea la última, porque uno se queda con las preguntas todavía. Pero el tiempo es limitado acá. Así es. Y en verdad me gusta hablar poco, pero... No, usted habla sustancioso. Usted da un titular cada vez que habla. Se le agradece muchísimo. Y deseamos muchísima suerte en este emprendimiento.